¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos Y dejarme como a nadie sabes a qué me refiero ¿Por qué dejaste que me ilusionara si en verdad yo no era nada para que me deseas te quiero? Porque tienes que ser siempre el que pierde el que da todo Y tú me hiciste a tu modo ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como lo hice yo Y entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Esto que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubiera dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de todas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos tus hermosos labios De tus manos, tus caricias que en mi cuerpo hacían tus manos No me hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda lluevo el cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado ¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos Y dejarme como a nadie sabes a qué me refiero? ¿Por qué dejaste que me ilusionara? Si en verdad yo no era nada ¿Para qué me deseas te quiero? Porque tienes que ser siempre el que pierde el que da todo Y tú me hiciste a tu modo Ni modo que voy a ser Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre Y ahora me tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera Y que te dé su corazón Así como lo hice yo Y entiendo que hoy se termina Esto que nunca comenzó Esto que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubiera dicho Que de mí te apartarías No me hubiera enamorado De todas tus mentiras No me hubiera enamorado De esos tus hermosos labios De tus manos Tus caricias Que en mi cuerpo Hacían tus manos No hubiera dedicado Tanto tiempo Ni canciones No tuviera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda Yo he vuelo cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retirar de mi lado Te retirar de mi lado